Música Atención San Marquino, la Facultad de Ciencias Económicas invita a toda la comunidad universitaria a participar en el primer Congreso Internacional Mundo Económico. Es importante la realización de este Congreso Internacional debido a que en la Facultad de Ciencias Económicas discutiremos los problemas económicos nacionales e internacionales en un contexto de mucha dificultad para el mundo entero. Este evento es organizado por la Red de Investigación Iberoamericana Mundo Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Van a participar expositores internacionales de los cinco continentes, así como ponentes nacionales de universidades, tanto de provincias como en particular de nuestra universidad. Finalmente, dentro de los expositores, contaremos con la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, el doctor Urmeo, así como dos exministros de la misma cartera y un congresista de la República. Se tratarán temas como emprendimiento y desarrollo, política económica, sistemas financieros, entre otros. Las fechas del Congreso son el 16 y 17 de este mes, en el horario de 8 a 19 horas, con un intervalo de dos horas para el break. Las conferencias se realizarán en el auditorio principal de la Universidad Dumbar Temple, así como en los auditorios de las Facultades de Ciencias Administrativas, de Ciencias Contables y nuestro auditorio. Entérate de las modalidades de inscripción y del perfil de los expositores en la página de Facebook Mundo Económico. Invitamos muy cordialmente a toda la comunidad samarquina para su participación en este magno evento. Primer Congreso Internacional Mundo Económico. Propuestas para un desarrollo sostenible, una visión del futuro económico global. ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder!